Hoy puse a 6 VTubers a intentar casarme en Minecraft Y no, no me refiero a casarnos como en una boda Sino que tendrán que intentar matarme en menos de una hora Si logran hacerlo, se llevan mucho dinero Pero si no lo consiguen, tendrán que tuitear cualquier cosa que yo les diga Esta idea se la saque a mi amigo de MagmaBoy El cual también subirá un video muy similar Por lo que apoyen su video también Y pues nada, 100.000 likes y pongo a 10 youtubers a casarme a mi y a Magma Voy a dejar de dar vueltas ¡Empezamos ya! ¡Empezamos ya! ¡Empezamos ya! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Corran, corran! ¡Manten al gato! Creo que no hay que perseguirlo, hay que usar la cabeza Ok, 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 ¿qué hacemos? Vale, escúchenme, ¿verdad? Vamos a pillar madera Y ahí hacemos hachas Vale, tiempo reloj Arriba a la derecha, editor, por favor pon el tiempo Van 35 segundos corriendo hasta ahora No hay ovejas, no hay ovejas Necesitamos ovejas para la cama y tener un respawn para todas Ya listo, tengo hacha, tengo hacha La verdad, por esta clase de videos están cometiendo un grave error Porque lo mejor que se tiene que hacer en esta clase de cosas Es perseguir a la persona y no dejarle, no dejarle hacer nada Entonces, bueno, me acaban de dar mucha ventaja Yo voy a aprovechar y me voy a achetar ¡I need piedra! ¿Pero dónde están los piedros? Acá hay piedra, acá hay piedra Increíble, ¿por qué hiciste tantos... ¡No, no, no! ¡WTF! Yo tengo confiado ¡Oh, shit! ¿Pero qué hacha tienes? ¡Me la quemé, maldita sea! Ok, ok, le voy a hacer la 360, ¿eh? Le voy a hacer la 360 ¿Ahí está? ¿Vale, crítico? ¡Critico! ¡Vamos, Zevia, a tu casa! ¡No, casi! ¡Ah, sí! Esto hizo como un stack de palitos Es que pensé que íbamos a ocupar muchos palitos ¡Oh, la madre! ¿Qué onda con la brújula? La brújula está como muy loca, es porque acá está cercano No, es porque está debajo Ahorita lo que necesito es cocinar la comida, eso va a ser clave Así que voy a cocinar esto con el pico Aún no viene nadie Pero tengo el presentimiento de que van a venir en cualquier momento Siento que está en cueva Sí, está abajo Está abajo, está abajo, está abajo ¡Qué derecho a la brújula! ¡Ay, no! Me siento idiota Ok, llegó de mí Ok, tranquila ¡Oh, shit! No pasa nada Todo en orden Va Hay que subir ahora Agarra piedra y sube Tienes suerte Tienes suerte De que no ¡De que qué! Te comiste mi ¡Me comiste mi filete, Emi! ¡Te comiste mi filete! Ya lo tengo localizado Está detrás de la montaña ¿Dónde están ustedes, chicas? Estaba en una cueva ¿Pero cómo en una cueva? ¿Cómo? Todas se metieron en la cueva No, Racco ni yo Racco, no mueras Ok, tú solo vas a Ok, yo las ayudo Se me hace que se están chetando Y me da mucho miedo Porque, claro, el comienzo no ha sido tenso Pero se están chetando Y eso es muy peligroso Así que yo voy a hacer lo mismo Y si Enderman va a salir mucho, ¿eh? No hay nadie Dime que dropeo la perla No dropeo la perla ¿Encontraron a Capi? Yo creo que Cap, fuera bromas Está de pana bajo la cueva, ¿eh? ¿Nita? ¿El efecto? ¡Ay, no! ¡No! ¡Pero eso, Dios mío! ¡Es que me mató! No puedo nadar hacia arriba ¡Ayuda! Chicas, no puedo nadar hacia arriba ¡Te ahogaste sola, Raccoon! No podía nadar hacia arriba No sé por qué VTubers, teníamos que... ¿Tienen comida? Es que me voy a morir Tengo bastante piedra ¿Estoy muteada? Estuve todo el tiempo muteada Estuve todo el tiempo muteada del Discord Amigo, no puedo Ha pesado arriba de ti como cuatro veces Y se pierde todo ¿Cuál está por aquí? Pensaba que estaba más lejos ¡Encontré una cueva! ¡Eh, tiene que estar ahí! ¡Tiene que estar ahí! ¡Tiene que estar ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Emi, por Dios! ¿Qué es que está ahí abajo? ¿En esa cosa? En ese hoyo enorme tiene que estar Está justo ahí, de hecho Y ahí están mis cosas Encontré cómo bajar Encontré cómo bajar Aquí, aquí, aquí Voy avisando que han pasado 17 minutos ¡Ay, no encuentro nada! ¡Ay, Dios! ¡Huele! ¡Ah, lo vi! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Me salió cueva! ¡Oh, shit! ¡Pero está mamadísimo! ¡Está mamadísimo! ¡Yo sí que es el pvp! ¡Yo! ¡Chau! ¡Oh, shit! ¡Sí saben, sí saben, sí saben! ¡Sí saben, sí saben! ¡Nada! No tengo comida ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Estamos en la cueva! ¡No, es marido! ¡Se cayeron! ¡Me tropecé, tío! ¡Está en la cueva! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Es que estaban dos corazones! ¡No! ¡Lo encontré y está con armadura de hierro Y una espada Debemos, este, también armarnos Y ahora es ir todas juntas Y ganarle Es que sí, tenemos que ir todas juntas Yo estoy en la cueva Y... ¡Ah, no! ¡Tiempo! ¡Me va a morir! ¡Vamos, Nip! ¡Vamos, Nip! ¡Me va a matar! ¡No quiero morir! ¡Vamos! Lo peor es que he tenido un montón de comida Y ahora la tiene, el odio ¡Nacemos la comida! Vale, chicas ¿Qué les parece si vamos con lo básico a la cueva Y nos equipamos en la misma cueva que está acá? Estaba pensando eso Dale, dale, dale No quiero tuitear a Unicham ¡Por favor, ganemos! ¡A la madre! Ok, vale Así reperdimos Ocho minutos para la media hora A ver, aún tienen tiempo ¿Cómo que ya tienes diamante? Yo llevo como cinco directos intentando encontrar diamantes y no lo encuentro ¡Ah, tiene haas! Entonces Vengan todas ahí al costado de la mesa de crafteo y quédense ahí, por favor Vamos a intentar ponernos mínimo de iron Y ya de ahí vamos con él No me lo puedo creer Vale, chicas Esperen Ahora que estamos todas, estamos todas, ¿verdad? Sí, todas Vale Vamos a dividir Sí, dividirnos Dos personas que vayan a buscar comida Eto, ¿te parece bien ir a buscar comida? Tengo mucha comida Raccoon, ¿podrías también buscar comida, por favor? Mira Dale, dale, dale El resto de chicas que busquemos iron Vale, ok Voy a intentar matarlas a las cinco chicas haciendo un portal al nero ¿Qué es lo que necesito? Pues un pico de diamante Y con los diamantes que ya he picado, ya tengo tres justamente Y con la obsidiana que encontré aquí al costado Voy a hacer un portal en la parte de arriba Y cuando estén a punto de entrar Les voy a poner un chingo de camas y las voy a matar todas A ver si no muero en el intento Pero, ¿por qué no hay iron? Se lo llevó todo en mugroso de cap Sí, se lo llevó todo Oh, encontré mucha comida Vale, se cumplieron ya 31 minutos La mitad de tiempo ha pasado Glow activado Con el glow, las chicas van a poder verme en todo momento Así esté traspasando la pared El glow lo que hace es que brille mi cuerpo Entonces, a través de las paredes A través de cualquier lugar Se me va a poder ver Por lo que con esto ahora va a ser más difícil para mí escapar de ella Pero lo que ellas no saben es que yo he escuchado toda la conversación Entonces, como sé cuáles son sus planes Voy a intentar ir a matarlas Antes de que consigan todo el iron Miren, miren Tengo mucha comida ¿Te imaginan que luego de todo esto se iba de la cueva? Vale, estoy muy bueno, ¿eh? Esto va a servir muchísimo Pólvora para hacer TNT Y poco más No sé si la caña funciona en esta versión Me parece que no Quiero llorar Nosotras vamos a necesitar Hachas de hierro Pechera de hierro Estamos muy cerca de aquí, ¿eh? ¡Están un dios! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Creo que me vieron ¡Oh, shit! Vamos tú y yo, vamos tú y yo ¡No, no me salió la emboscada! ¡El creeper explotó! ¡Tiene el globo! Ok, 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 ok Está saliendo, está saliendo, está saliendo Dios Está saliendo, está saliendo Está saliendo de la cueva ¡Tengan! ¡Tiemblen de mí con mi frasco de lava! Cuidado de estar Cuidado de estar Increíble Increíble Pensé que iba más rápido Me estás diciendo que es acusar Salieron ya de la cueva, supongo, ¿no? Sí, me mataron Fue por ti, Capi Nice Adopto a un perro ¿En serio? ¡Ay, estoy llenado de vida! ¡Es perro! ¡No! ¡Vamos! ¡No, mierda! ¡Eso fue muy rápido! ¡No! ¡Debe ser que me pegás a mí! ¡Racú! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Estoy muy triste mis cosas! Son pollitos sin cabeza ¿Cómo hacemos flex? Entras al juego A falta de 20 minutos Entras al juego Para intentar ayudarlas Son 7 contra 1 Amigo, ¿qué estoy viendo? Yo sí quiero Dos 7.50 dólares para mí ¡Ah! Todo hace silencio A ver, pero reúnate Reúnate, me duro yo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Es que era perdida, de verdad! Solamente Sigan la brújula Y ya en algún momento Se van a encontrar Entre todas Sep, lista Ahora, Flee Debe de haber brújula por personas ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Tú encontraríamos? ¿Dónde está que pudiste girar el palo rojo? ¡Oh! ¡Hacia allá, vale! ¡Era a mí! ¡Contra a mí! Espera, estoy buscando ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sorprendió! ¿Tienes madera? ¡Estoy listo, gato! ¿Tienes madera hecho? ¡No! ¡Hola, Flee! No tienen nada, denme algo Ah, no mames, con esto ya la matamos ¿Tienen un cubo de lava? Tengo un cubo, pero no de lava, voy por la lava Bien, chicas, vamos a matar a ese asqueroso gato no obsidiana Hola, Sammy ¡Ah, no! ¡Sami! Tengo empaladas, gato Consigan más iron, consigan más iron para todas y ya está, lo matamos ya ¡Flex, te quiero mucho! También, pan promedio ¡Quedan 15 minutos! Ya, ya, con este iron ya tengo Me hago un pantalón y vamos Un pantalón y vamos Te voy a ahogar el lava, gato Tengo agua, por si acaso No, no creo que tengas 8 cubos de agua ¿Tienes 8 cubos de lava? ¿What the fuck? Sí, la estrategia que vamos a seguir Yo lo quemo con la lava y alguien que se coja un cubo vacío y le intente quitar el agua cuando se la ponga No entendí Yo le voy a poner el cubo así, entonces alguien le tiene que poner un cubo vacío para quitar el agua cuando se la ponga Y así lo quemamos hasta que se muera Hola, ¿quién es aquí un buen animal? Me parece perfecto ¡No! Yo le hice un poco ¡No, mis lobos! ¡No, mis lobos! Murió uno ¡No, maldición! ¡Wow, amigo, no! ¡Qué asco! Esos malditos Ah, no, está vivo De algo estoy orgullosa Y es de esa espada de diamante que se la dio a Flex Pues necesito un pantalón y yo le estanqueo Yo te hago el pantalón ¿Tienen madera? Tengo madera Tengo un gorro Toma el gorro Entre todas si tenían cosas, me dieron un full iron y una espada de diamante Ok, quedan 13 minutos No se vayan a perder, por favor Todos podemos Todo el abuso que hiciste, gato, lo vi todo ¡Qué abuso! No hice nada El abuso que hacías, una por una Vamos allá, las minas y Flex También me pueden considerar, minita Tranquila, no se preocupen Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, maldito Ya te vi ¿No tiene el glow? Si tiene, si tiene Pero no lo vemos Debe estar cerca Mira, acá hay una mesa de crafteo Está aquí, está aquí, está aquí abajo Está aquí abajo Está justo aquí abajo Está aquí abajo de nosotros Actualiza la brújula aquí abajo Es cierto, caí en mi propio juego Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Oficialmente quedan 10 minutos para que se acabe el reto Vamos, vamos a reír No van a alcanzarme nunca ¡No lo conseguirán! Cagamos, no hay bloques ¿Quién tiene bloques? ¿Y si empezamos a romper todo esto? Para usarlo nosotros Para usarlo nosotros Ya, gato Flex Chica, chica, chica Ahí viene la lava, ahí viene la lava ¡Él está tirando lava! ¡Él está tirando lava! ¡Quedan 9 minutos! ¡Baja de ahí! ¡Nos está inundando! ¡Qué asco! ¡Nos está inundando de lava! ¡Nos está inundando de lava! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Me quemó! ¡No! ¡Nuestra agua! ¡Te ayuda! Te he puesto a perder unos bloques Por si se caen ¡Ah! ¡Yo también! ¡No mames! ¡Viene la lava! ¡No mames! ¡Me mató a mí! ¡Nip, nip! Dame tus cosas, confía Dame tus cosas, confía Confía, dámelas todo ¡Dámelo todo! Confía de ti Confía de ti Consigan bloques, consigan bloques todas ¡Hato! ¿Cuántos bloques agarraste Para subirte hasta allá? WTF ¡Exijo 10 minutos extra! ¡No se puede! ¡Silencio! ¡Qué asco! ¡Miren lo que está haciendo Portal al Nether! ¿Cómo que está haciendo Portal al Nether? Flex, ¿estás seguro Que quieres subir por ahí? Flex No me estés tirando lava Otra vez, por favor ¿Estás seguro Que quieres subir por ahí? Flex No, eso no sirve aquí, tranquilo Eso no sirve ¡Oh, sí sirve, sí sirve! Van a su fina, suban Flex ¡Flex! ¡No me tiró! ¡Vamos! ¡Prendete, prendete, prendete! ¡Venga obsidiana! ¡No funciona! Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo ¡Emi, ¿qué haces, Emi? ¡Emi, ¿a dónde vas, Emi? ¿Cómo se ha subido? ¡Emi, ¿a dónde vas? Las están tirando todas con la caña ¿Cómo logró? ¡Está brillando! ¡Esto se cree la lista de salario! ¡No, no, no! ¡Te odio, te odio! ¡Flex igual! ¡Dios! ¡Flex! ¡Se me va a acabar la caña! ¡Se me va a acabar la caña! ¡¿Por qué?! ¡Está subiendo más! Dios, estamos así en las nubes ¡Ya llega capa máxima! ¡Ay, yo no participo, ¿no? Yo no pierdo nada O sea, yo estoy ayudando ¡Ven, gato! ¡Flex! ¡No, se me rompió la caña! ¡Dios! ¡Pero es que... ¡No tengo más bloques! ¡Ya deja de subir! ¡Ay, yo estoy venido sin bloques! ¿Qué es esto? ¡Una flecha! ¡Un minuto con 30 segundos! ¡Un minuto con 30 segundos! ¡Pero ya deja de subir! ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Dejame subir! ¿Por qué sigue subiendo? ¡Un minuto con 20 segundos! ¡Pues nos vamos a pasar un minuto y 20 segundos subiendo así! Va a llegar un punto donde lo voy a poder subir más Y acá se va a acabar todo ¡No! Todavía te quedan 400 bloques para altura máxima ¿Ah, en serio? Bueno, pero tengo 27 bloques solo ¡Jesucristo santo, por favor! ¡Un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Pues no vamos a llegar! ¡No, no voy a llegar! ¡10 minutos de grasa! ¡50 segundos! ¡50 segundos! ¡Maldita sea! No puede tener más bloques No puede tener más bloques Tiene que tener 10 bloques o así ¿Está listo? ¿Ahora qué hago? No tengo bloques Me das mucho asco Está re hugeado esto Me das muchísimo asco ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡No os mido! Voy a suicidar ya no estroviví ¡Me das mucho asco! ¡Aquí se acaba esto! ¡Flex! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡No! ¡Se tiró en un bote el perro! ¡En algún momento cae! ¡En algún momento cae! ¡En algún momento! ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Aquí se tiró! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vámonos! 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 ¡3, 2, 1! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Se cumplió una hora! ¡Ja, ja, ja, ja! No funcionó mi plan porque yo quería irme al nether Ponerles una cama cuando respawnen y matarlas con la cama Pero no me funcionó el plan Pero al final gané con un waterdrop Entonces no me quejo porque fue un waterdrop brutal Bueno, míralo para el lado positivo, Flex Ganamos Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Yo sé, Parnoldo Por unirse con el rango más alto de Diosgatito Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato y nos vemos en la próxima ¡Adiós!